Hoy miro brotar el agua llena de lindos colores como dos a la fruta y sus trinos y sus flores envenenan mis nostalgias y me hacen sentir feliz Hoy le pido a la ternura de tus manisitas blancas que dejen de mi cariño, que me traten como a un niño hijo de la soledad Ay, si Dios quisiera que un día te antojará de mi vida Cuanto quisiera yo a Dios Ay, si la luna convertara Cuantas cosas le contará de este pobre corazón Muy cruel es pensar que en mi alma no es ni tan cariño Cariño, que solo te pido con gran devoción Ay, si Dios quisiera que un día te antojará de mi vida Cuanto quisiera yo a Dios El maestro Música 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 Muy cruel es pensar que en mi alma no es ni tan cariño Cariño, que solo te pido con gran devoción Música Ay, si Dios quisiera que un día te antojará de mi vida Cuanto quisiera yo a Dios Música 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 Música